Los pies de un corredor no siempre la pasan del todo bien, por eso es bueno darle ciertos cuidados. Hoy te voy a mostrar un pequeño truco muy fácil de poner en práctica y que de hacerlo tus pies te lo van a agradecer. Normalmente corremos a una frecuencia que va entre los 150 o 160 y hasta los 180 pasos por minuto. En cada uno de esos pasos nuestros pies reciben el impacto de todo nuestro cuerpo y una de las regiones que más lo sufre es la delfasia plantar que está ubicada en el centro del pie y es ese tejido tendinoso duro que lo sentimos más cuando tiramos los dedos de los pies hacia atrás y lo podemos tocar fácilmente. Seguramente a más de uno de los que está viendo este video les pasó que es una región que duele, especialmente a la mañana cuando nos levantamos y el pie está frío. A medida que el pie se va calentando y los tendones se van acomodando, se van calentando también, se ponen más flexibles y deja un poco de doler, pero en la mañana especialmente lo sentimos más. Los motivos por los cuales se inflama este tendón son diversos y muchas veces tienen que ver con la falta de elongación, pero otras simplemente tienen que ver con el mismo trabajo de la repetición, del golpe que damos en cada uno de nuestros entrenamientos. Sea cual sea la razón, es bueno mantener los pies descansados y desinflamados, muchas veces se aconseja hacernos un masaje con una bolita de tenis o de golf o una bola dura que va a hacer que alivie ese dolor, pero hay un pequeño truco que puede mejorar inclusive esto y consiste en una botellita congelada. Fácil y al alcance de todo el mundo, una simple botellita como esta, llena de agua, la ponemos a congelar y la mantenemos siempre ahí congelada, esperando para el momento que tengamos 10 minutos libres en el día y nos aplicamos un masaje con hielo. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente muy sencillo, vamos a explicarlo. Ahí va. Es simplemente pisar la botella Hacia atrás y hacia adelante Y a medida que vamos masajeando el pie, también lo vamos enfriando, vamos aplicando frío, hielo. Lo bueno de esto es que lo podemos hacer en cualquier momento del día, cuando recién terminamos de entrenar, cuando miramos televisión, cuando estamos chequeando mails o navegando por la computadora. Ahora simplemente poner los pies a masajear y a presionar un poquito, pararse un poquito, para poder aplicar un poquito más de presión y que sea un masaje un poco más intenso. Esto tiene una acción doble, por un lado el masaje, que lo podemos aplicar como decíamos con una pelotita de tenis, una pelotita dura, pero además agrega una segunda acción que es la acción del frío y va a hacer que se desinflamen los tejidos tendinosos que se inflaman justamente con la acción repetitiva del impacto que implica correr. Unos 10-15 minutos por sesión, de ser posible más de una vez por día y tomarlo como un hábito. No nos cuesta nada y como dijimos lo podemos hacer mientras realizamos otro tipo de actividades. Espero que les haya servido, que les sea útil y lo pongan en práctica. Y bueno, y los que ya lo conocían y ya lo habían hecho anteriormente, por favor dejen sus comentarios a ver si les fue útil realmente, si tuvieron algún beneficio, de manera que lo podamos compartir entre todos y saquemos conclusiones. Gracias.